¡Hola Alegrías! Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo un kit básico de maquillaje y cuando digo un kit básico de maquillaje pues pensar que es para hacerse un maquillaje pues normalito, básico, un maquillaje más o menos natural, pero que tú a partir de este kit básico, si tú quieres hacerte un maquillaje mucho más elaborado o vas a ir a una fiesta, una boda o yo que sé, a cualquier tipo de evento pues añades algunas cositas que tú sepas que necesitas pero sabes que estas no se te puede olvidar ninguna porque las vas a necesitar sí o sí, ¿vale? Antes de nada deciros que voy a grabar tres vídeos diferentes dependiendo del tipo de piel porque no es lo mismo un kit básico para una piel seca que es por ejemplo el que vamos a tratar hoy, que un kit básico para una piel grasa o para una piel deshidratada. Entonces si vuestro caso es una piel que sea de esos otros dos tipos que no vamos a tratar hoy, acordaros de suscribiros al canal para ver el futuro vídeo que voy a subir sobre vuestro tipo de piel en concreto, ¿vale? Obviamente es un kit básico así que he intentado recopilar todos los productos que necesito realmente pero sin que supongan un gasto pues extra o que os tenéis que gastar 300 euros en hacer un kit de maquillaje he puesto casi todo productos que son bastante low cost o por lo menos asequibles y os voy a dejar cada uno de los links que si los encuentro obviamente abajo en la cajita de descripción y si no encuentro exactamente ese producto pues otro que se le parezca lo máximo posible. Como os digo el vídeo de hoy es un kit básico para una piel seca que básicamente lo que necesita pues es un poquito un chute de hidratación o productos que no sean pues muy mates o por lo menos eso es lo que yo opino, ¿vale? Entonces es lo que vais a ver en el vídeo de hoy. Lo primero que necesitamos pues sería un bolsito, un neceser para meter todo este de aquí es el que yo he utilizado que es de Aliexpress, os lo dejaré como os digo linkeado abajo porque he elegido este por una función especial, ¿vale? Y es que es bastante grande y si tú quieres ampliar tu neceser pues puedes hacerlo todo lo grande que quieras sin necesidad de que se te vaya a romper nada por el camino. Este neceser es bastante grande, además se cierra así como con cuerda, ¿vale? Entonces lo único que tenéis que hacer cuando lleguéis al sitio donde os queráis maquillar es abrirlo encima de la mesa y podéis ver exactamente todos los productos. Por eso he elegido este y no otro porque me parece que es muy útil también para poder ver todos los productos que llevas. Como os digo no es un kit que vayas a tener 300.000 productos porque creo que sinceramente no son necesarios y pues os voy a enseñar ya y vamos a pasar a ello. Voy a seguir el orden en el que he seguido yo para hacerme el maquillaje que por cierto os aclaro que todos los productos que os voy a enseñar es con lo que me he hecho el maquillaje que veis ahora mismo que como podéis ver es un maquillaje muy natural pero es lo que queremos con un kit básico de maquillaje. Los 4 o 5 productos que necesitamos sí o sí para tener un acabado bonito en la piel sin necesidad de recargarla o tener 300.000 cosas. Lo primero que utilizaría sería una prebase y en este caso he utilizado esta de aquí que es de Becca que es la First Light Priming Filter. Porque he cogido esta no porque sea excesivamente hidratante sino porque tiene partículas moradas que lo que hace es también como reavivar un poquito la piel y quitar esa piel apagada que por lo menos yo cuando tengo la piel seca me suele ocurrir ¿vale? Entonces he tirado por este porque es el que más me gusta para hacer eso. Pero en definitiva lo que necesitaríamos es una prebase para hacer que el maquillaje que vayamos a poner después aparte de que dure más tiempo también nos ayude pues eso simplemente a hidratar la piel o a quitar el aspecto apagado que os estoy diciendo que yo consigo con esta prebase o no sé según la necesidad que tú tengas pues una prebase que sea para ti. O sea la que más te guste de las que tengas no hace falta que compres esta en concreto sino la prebase que más te guste pues utilizarla y ese sería el producto que yo me llevaría. El siguiente producto que llevaría sería una base de maquillaje pero en este caso como quiero ir al mínimo con la cantidad de productos que llevo he cogido esta de aquí que es de Revolution y deciros que la he probado desde hace muy poquito tiempo pero me está gustando mucho. Es la Super Dewy Skin Tint y la verdad que me está gustando muchísimo. He escogido esta porque es hidratante. La he aplicado directamente con las manos así que por eso os ahorráis llevar una esponjita porque directamente la podéis aplicar con las manos y como os digo se funde perfectamente con la piel y ha sido todo un descubrimiento porque no deja la piel nada mate ni reseca así que os la recomiendo muchísimo si no lo habéis probado ya. El siguiente producto que llevaría sería un corrector. En mi caso he cogido el que más me gusta y el que más suelo utilizar que es el borrador de Maybelline. Me gusta muchísimo. Lo que hago es coger directamente y con el dedo, o sea lo fundo primero aquí en la mano y con el dedito le he ido dando solo en la zona de las ojeras. No he utilizado ni puesto en ningún sitio más. Ahora como os decía quería minimizar al máximo el gasto o el número de productos que llevo si quiero que realmente sea un kit básico. Por eso he elegido una paleta que tiene directamente bronceador, colorete, iluminador y todo en uno. He cogido esta de aquí que es la paleta que hice en colaboración Marina Yorka con Vivo y me gusta muchísimo. La he utilizado tanto de bronceador, iluminador y colorete como para hacer las sombras en el ojo que simplemente como os digo es un maquillaje natural, un kit básico y creo que con un bronceador directamente o con un colorete te puedes hacer un maquillaje guay en los ojos para darle un toque diferente. Bronceador, colorete y dos iluminadores. Uno más blanquito tirando a rosado y el otro más dorado pero que me parece que es una paleta que os vale pues para todo. Tanto para sombras de ojos como lo que os digo para rostro y tienes en un solo producto que además es bastante barato creo que costaba 9 euros la paleta entera con los cuatro tonos tenéis en un solo producto cuatro cosas. Como os he dicho lo voy a enseñar en orden entonces otra de las cosas que he tenido que utilizar para el bronceador y demás han sido brochas y estas son las tres únicas brochas que he cogido y os voy a explicar el por qué porque una de ellas la podéis quitar, suprimir directamente. Yo la he utilizado y os la quería enseñar pero no es necesario que lo utilicéis y podéis utilizar el dedo directamente. Para aplicarle el bronceador lo que viene siendo en el rostro el iluminador y el colorete he utilizado simplemente una sola brocha por eso la vais a ver que está manchada pero es porque lo acabo de utilizar para hacer el maquillaje y es esta de aquí que es de un kit de Anju ¿Por qué utilizo solo una brocha? Porque me parece que se integra mucho mejor en la piel y directamente pues he cogido el bronceador lo he aplicado, después el colorete y por último el iluminador. Como cojo poquita cantidad no se va a manchar el colorete del bronceador que he utilizado anteriormente o sea, quiero que lo tengáis en cuenta coger muy poquita cantidad y vais trabajando el producto. Para los ojos he utilizado esta otra brocha que es de la marca Bailey y si no recuerdo mal la compré en AliExpress así que os lo dejaré linkeado porque era súper súper barata y con esta misma brochita he utilizado para el bronceador y para el colorete directamente los ojos para como unificar un poquito que se vea toda la zona más o menos del mismo tono. Y por último he utilizado esta brochita de aquí que es súper súper redondita pero muy muy pequeñita que me parece que funciona muy muy bien para la zona del lagrimal y simplemente para poner el iluminador que esta es la que os digo que os podéis saltar directamente o quitarla porque con el dedo podéis hacer así, ¿vale? Pero la he utilizado y como os digo pues la quería os la quería enseñar porque realmente me la llevaría, ¿vale? O sea, creo que es mucho más preciso una brochita aquí que el dedo que muchas veces te maquillas la nariz sin querer, ¿vale? Y con este tipo de brochas pues directamente vas al sitio y ya está. Uno de los productos que me parece súper importante de utilizar o por lo menos que noto gran diferencia cuando lo utilizo es una máscara de pestañas. Con todas las que hay en el mercado me he ido a una que es súper baratita. Es de la marca Catrice, es la Iconista y es súper low cost. Me gusta muchísimo el acabado que dejan las pestañas. Podéis ver porque como os digo todo lo que os estoy enseñando lo he utilizado en el look. Una máscara de pestañas tiene que haber sí o sí en vuestro kit básico de maquillaje porque abre muchísimo la mirada y vais a notar mucha diferencia. No podía faltar un producto para fijar las cejas simplemente para fijarlas. Que vosotros necesitáis también rellenar lo que son las pequeñas calvitas pues añadir un lápiz pero yo simplemente lo que he hecho ha sido sellarlas. Con este producto de aquí el Bare With Me de NYX os vale para cualquier tipo de color que tengáis en la ceja. Me parece súper buen producto y es que además el gupillón es tan pequeñito que no tienes ningún problema. Tiene fibras entonces como que rellena también lo que es la ceja para que quede como parezca que tienes más volumen en la ceja. Pasamos al tema labios y quería deciros que en esta parte voy a añadir dos productos aunque solo haya utilizado uno para el maquillaje porque siempre creo que está bien tener las dos opciones. En primer lugar llevaría un labial mate que tenga un poquito de color pero que sea un tono nude. Os voy a enseñar mi favorito que es este de aquí que es el 503 de la marca Mina y aparte me llevaría pues un bálsamo labial que es simplemente lo que llevo aplicado ahora mismo que es este de aquí de la marca Oriflame que bueno es un labial normal es un bálsamo labial normalito una opción más potente por decirlo de alguna manera más mate de larga duración y una que simplemente sea para aportar un poquito de color o de brillo a los labios. Ya está. Y por último y sí eso es todo o sea no llevaría absolutamente nada más como estoy una piel seca ahora mismo me llevaría una bruma que sea hidratante o que refresque un poquito el maquillaje pero que sea hidratante. Llevo poquito poquito tiempo utilizando esta pero la verdad que me gusta muchísimo. Es esta de aquí de W7 que me gusta muchísimo es de sandía y se llama Dew Over tiene ácido hialurónico y de verdad me está gustando muchísimo. Sí que es verdad que la bruma es un poquito fuerte pero me encanta el acabado que deja la piel y cómo refresca lo que es el maquillaje así que os la tenía que enseñar sí o sí. Si quieres alargar la duración pues más un spray que sea más fijador pero a mí este para una piel seca me está encantando así que os lo tenía que enseñar. Y eso sería todo lo que me llevaría o sea ya estaría 12 productos y tienes para hacerte un maquillaje chulo para mejorar el aspecto de tu piel sin necesidad de gastarte pues como te estoy diciendo 300, 100 euros en tu maquillaje perfecto. Espero que te haya gustado que si quieres ver los de piel grasa y piel deshidratada por ejemplo pues que me lo dejes abajo en comentarios te suscribas y poquita cosa más que me encantaría conocerte dime lo que llevarías tú en tu neceser y poquita cosa más que espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en uno próximo ¡Gracias!